Bueno, seguimos con sistemas de ecuaciones lineales y vamos a empezar a explicar en qué consiste el método de Gauss. La utilidad que tiene el método de Gauss es poder convertir un sistema de ecuaciones como este que tenemos aquí en un sistema diferente, pero equivalente, es decir, con las mismas soluciones, de forma que esté escalonado, como hemos visto en el vídeo anterior, de manera que ese sistema se pueda resolver de una manera inmediata. Bueno, ¿en qué consiste el método de Gauss? Pues fijaos, básicamente, por decirlo un poco resumido y grosso modo, el método de Gauss consiste en hacer de forma iterada el procedimiento, el método de reducción de los sistemas de ecuaciones que conocemos habitualmente, es decir, cogemos las ecuaciones, las multiplicamos por algún número que nos interese, las sumamos con otras ecuaciones y así vamos consiguiendo, con cada paso en el que apliquemos el método de reducción, eliminar una incógnita que nos sea útil eliminar en cada paso. Es cierto que en este tipo de metodología hay una gran libertad a la hora de aplicar el procedimiento de Gauss, pero lo que yo os recomiendo es que cojáis siempre una ecuación entre las tres que tengáis en la que vayáis a apoyaros para hacer los procedimientos. ¿Me explico? Imaginemos que en el primer paso queremos quitarnos en dos de las ecuaciones la variable x. Entonces, quizás lo más fácil sería tomar como referencia una ecuación en la que el coeficiente de la x sea un divisor, idealmente el 1, que es el más sencillo, de los coeficientes que tienen x en las demás, o sea, de los coeficientes de la x en las demás ecuaciones. Es decir, imaginemos que queremos quitar este 3x y este 2x de la segunda y de la tercera ecuación y lo queremos hacer apoyándonos en la primera ecuación. Bueno, pues es relativamente sencillo porque en este caso el 3 es múltiplo de 1 y 2 también es múltiplo de 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, muy importante, aquella ecuación que nosotros elijamos en un determinado paso, tomar como una ecuación de referencia, esa ecuación no se puede tocar, se tiene que quedar tal cual está, pero las demás sí van a ir cambiando en función de nuestros intereses. Sí que es verdad que también es muy importante que seamos muy escrupulosos con la notación que utilizamos porque de no serlo podríamos cometer errores con muchísima facilidad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, vamos a poner flechas como esa y encima de las flechas vamos a poner unas indicaciones. Supongamos que queremos deshacernos de este 3x en la segunda ecuación. Entonces sería necesario que cogiéramos la primera ecuación, la multiplicáramos por menos 3 y se la sumáramos a la segunda. Porque si multiplicamos la primera ecuación por menos 3, no sé qué va a ocurrir en los demás, ya veréis lo que hace, no me importa en este momento. La cuestión es que la x se va a quedar multiplicada por menos 3. De tal forma que al sumárselo a la segunda ecuación, menos 3x más 3x se va a cancelar. Por tanto, aquí va a desaparecer el 3x. Es decir, lo que vamos a hacer es, a la segunda ecuación, por eso pongo un 2, estamos hablando de filas de ecuaciones, por eso pongo una f. Esto sería la ecuación de la fila 1, esto sería la ecuación de la fila 2, esto sería la ecuación de la fila 3. Por tanto, a la ecuación de la fila 2 le vamos a sumar la ecuación de la fila 1 una vez sea multiplicada por menos 3. Es decir, entre paréntesis ponemos el número por el que vamos a multiplicar la fila segunda y eso se lo vamos a sumar siempre a la primera que aparezca. Entonces, literalmente, esto se lee, a la fila 2 le sumamos la 1 multiplicado por menos 3. Repito, perdón. A la fila 2 le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 3. Hay otras alternativas en notación para referirnos a esto, pero no suelo recomendarlas porque en ese otro tipo de notaciones se deja la puerta abierta que todavía podamos seguir manipulando la ecuación que tomemos como referencia. Y no es que es muy peligroso tocar la ecuación de referencia. Si la tocamos puede ser que derivemos en un sistema de ecuaciones que no sea equivalente. Por eso, precisamente, os invitaría más a utilizar este tipo de notación porque así nos aseguramos de que la ecuación de referencia no se toca. En este caso, estamos tomando como referencia la ecuación de la fila 1. Entonces, con esto, bueno, esto es lo que vamos a hacer con respecto a la segunda fila. Con respecto a la tercera fila, lo que nos interesa es, si estamos tomando como referencia la primera fila, va a ser multiplicar la primera fila por menos 2 para que aquí aparezca menos 2x y se nos vaya con 2x al sumar 1. Algunos dirán, bueno, pero si antes hemos dicho que lo íbamos a multiplicar por menos 3, ¿ahora qué pasa? ¿Que lo vamos a multiplicar por menos 2? Pues sí y no. La cuestión es que, por una parte, la vamos a multiplicar por menos 3 para sumársela a esta ecuación y la vamos a multiplicar por menos 2 para sumársela a esta ecuación de aquí. Pero esta ecuación, en la próxima fila, perdón, en el próximo paso que pongamos, no la vamos a cambiar. Esa ecuación se va a quedar tal cual está. Aunque nosotros, idealmente, la vayamos a multiplicar por menos 3, por menos 2 o por lo que nos interese, eso que nos quede lo vamos a ir operando en nuestra cabeza o, si lo preferimos, en un cálculo en sucio. Pero en el siguiente paso, esa primera ecuación la tenemos que dejar tal cual está. Bueno, esa primera o la que hayamos tomado como referencia en este caso, es la primera. Entonces, esa primera ecuación la copiamos tal cual está. No hemos tocado nada. Y ahora tenemos que seguir el procedimiento que aparece aquí. Por una parte hemos dicho que a la fila 2 le sumaremos la 1 multiplicada por menos 3. Y antes hemos dicho también que por otra parte, a la fila 3, le vamos a sumar la fila 1 una vez haya sido multiplicada por menos 2. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Mirad, si yo cojo la fila 1 y la multiplico por menos 3, entonces hemos dicho que me va a quedar la fila 1 multiplicada por menos 3. Menos 3x, menos 3 por menos 3 son más 9i, menos 3 por 4 son menos 12z, igual a menos 3 por 21, que será menos 63. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, 3 por 4 es 12, 3 por 3 es 9, vale. Entonces, ya tenemos la fila 1 multiplicada por menos 3. Ahora lo que queríamos hacer era sumárselo a la fila 2. Entonces, cogeríamos la fila 2, la pondríamos debajo y ahora las vamos a sumar. Entonces, al sumarlas, menos 3x se nos va con 3x. Ese es nuestro objetivo en el primer paso, así que lo hemos hecho bien. Fijaos que esto es método de reducción puro y duro. 9i más i es igual a 10i. Menos 12z menos z es menos 13z, igual a menos 63 menos 18, que son 8, 9, 10, 11. Me llevo una, 6 y una, 7 y una, 8, 81 con menos delante. Entonces, como este es el resultado de hacer la operación que se indica aquí, este resultado es el que ponemos ahora en la segunda fila. Uy, perdón. Cuidado, que os dije que había que respetar la posición de cada variable. Por tanto, si vamos a poner 10i, tiene que estar en las i, en la columna de las i. 10i menos 13z igual a menos 81. Eso es lo que hemos hecho para la ecuación número 2. Para la ecuación número 3 hemos dicho que vamos a hacer que a la fila 3 le sumaríamos la fila 1 una vez haya sido multiplicada por menos 2. Es decir, nos vamos a la fila 1 y la multiplicamos por menos 2. Y nos va a quedar menos 2x más 6y menos 8z igual a menos 42. Ponemos debajo la fila 3. Esto es 2x menos y más 3z igual a 12. Y sumamos las dos ecuaciones. Nuestro objetivo se va a cumplir también, que era deshacernos de las x en esta suma de ecuaciones. Porque menos 2x más 2x es 0. 6y menos i es 5y. Menos 8z más 3z es menos 5z. Y esto es igual a menos 42 más 12. 42 menos 2 son 40. Menos 10 son 30. Y como este es el más grande, que tiene que ser un menos, pues menos 30. Ojo, esta ecuación que nos aparece aquí es una ecuación que podríamos simplificar. No lo voy a hacer ahora por lo que voy a explicar luego. Nosotros en principio lo que tendríamos que hacer es venir aquí y copiar 5y menos 5z igual a menos 30. El motivo es que en general esto que estamos escribiendo aquí, en color morado, en general lo hacemos de cabeza. Esto no se suele representar por separado, sino que de una tacada nosotros haríamos lo siguiente. Mirad, decimos, a la fila 2 le vamos a sumar la 1 multiplicada por menos 3. Entonces, menos 3 por x, menos 3x. Más 3x, 0. Por tanto aquí pongo huevo. Menos 3 por menos 3y, más 9y. 9y más i, 10y. Y lo ponemos directamente. No hacemos este calor. Menos 3 por 4z es menos 12z. Menos 12z, menos z, menos 13z. Y lo ponemos directamente. Y menos 3 por 21 son menos 63. Menos 63, menos 18, menos 81. Y lo ponemos directamente. En el segundo caso, pues hemos estado haciendo menos 2 por la ecuación 1 y se lo sumamos a la tercera. Entonces, menos 2 por x, menos 2x, más 2x. Nada, dejamos un hueco. Menos 2 por menos 3y, más 6y. Más 6y, menos i, son 5y. Y lo ponemos directamente. Menos 2 por 4z, son menos 8z. Menos 8z, más 3z, menos 5z. Y lo ponemos directamente. Menos 2 por 21, son menos 42. Menos 42, más 12. Son menos 30. Y lo ponemos directamente. Si además de eso tenemos que prever que lo que nos va a salir aquí es simplificable y simplificarlo sobre la marcha, evidentemente esto no sería realizable. Sí que es verdad que si nos diera por hacer todos estos cálculos en sucio, que os digo que en general no se suelen hacer porque se hace de cabeza, pero si estimáis oportuno, más oportuno, o por lo menos al principio, mientras tomáis su altura, realizar estos cálculos en sucio, es posible entonces que al llegar aquí, os deis cuenta de que esta ecuación se puede simplificar sencillamente en i menos z igual a menos 6, pues entonces podríamos poner aquí directamente esa ecuación. Y ganamos un paso. Lo que pasa es que estamos haciendo un montón de cálculos también en sucio que no estamos haciendo de la otra manera. Pero claro, es cierto que también para hacerlo de la otra manera directamente hay que tener un poquito más de soltura. Bueno, en este punto entonces, si nosotros tenemos una ecuación que se pueda simplificar, como es el caso de la tercera, entonces en el siguiente paso decimos sencillamente que a la fila 3, perdón, que la fila 3 la vamos a multiplicar por, y en este caso ponemos un quinto, que viene a ser lo mismo que dividir por 5. Bueno, entonces la ecuación en este caso se nos va a quedar x menos 3y más 4z igual a 21, 10y menos 13z igual a menos 81, y por último, y menos z igual a menos 30, perdón, simplificamos multiplicando por un quinto, y menos z igual a menos 6, que era lo que llegamos aquí. Bueno, pues tenemos que seguir porque esta ecuación, perdón, este sistema de ecuaciones aún no está escalonado. Hemos conseguido que en las ecuaciones 2 y 3 ya no aparezca la incógnita x. Por tanto, estamos más o menos camino de conseguir ese escalonamiento. Pero, o bien en la segunda ecuación, o bien en la tercera, tenemos que eliminar todavía alguna de sus incógnitas. Entonces, ¿qué ecuación tenemos que coger como referencia? Bueno, pues, de la 1 ya nos olvidamos, ni la tocamos, no nos interesa. Lo que nos interesa es ahora sumar, de alguna manera, las ecuaciones 2 y 3 entre sí para que se nos vaya o i o z. Porque si volviéramos a meter la primera ecuación en juego, corremos el peligro de que al sumarle la primera ecuación a cualquiera de las otras dos, a la segunda o a la tercera, vuelva a aparecer la variable x. Y si vuelve a aparecer la variable x, estamos yendo hacia atrás. Eso no es lo que nos interesa. Por eso digo que en este punto nos interesa más olvidarnos de la primera ecuación. La dejamos tal cual está. Nos fijamos en las otras dos en las que solamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y queremos eliminar una. ¿Cómo lo haríamos? Pues, aplicamos otra vez el procedimiento de reducción. En este caso, le llamamos método de Gauss porque lo estamos haciendo de forma sistemática, con un sistema de tres ecuaciones y es más particular. Pero bueno, ¿qué haríamos entonces en este caso? Pues, tenemos que tomar como referencia o esta ecuación o esta de aquí. Para ser más prácticos y más frecuentes a la hora de resolverlo. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, pues, sería mejor aquella en la que tuviéramos un coeficiente que fuera divisor de algún coeficiente de la misma variable en la otra ecuación. Por ejemplo, si cogiéramos esta ecuación de aquí, como el coeficiente de la i es 1 y el divisor de 10, pues nos viene 10. Si cogiéramos esta ecuación de aquí, que tiene coeficiente 10 y aquí tiene coeficiente a 1, pues vamos mal, porque para pasar de 10 a 1 hay que hacer un esfuerzo mayor que para pasar de 1 a 10. Es mucho más complicado dividir y trabajar con fracciones que multiplicar. El mismo planteamiento se podría hacer para la zeta. Si cogiéramos esta ecuación de referencia, podríamos pasar de menos 1 a menos 13 con cierta facilidad. Pero de 13 a 1, no tanto, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en este caso, indicamos con una flecha, en una flecha indicamos con notación lo que vamos a hacer y en este caso, como hemos visto, pues podríamos coger esta ecuación de aquí como referencia y sería mucho más rápido y mucho más práctico. Entonces, cogiendo esta ecuación de referencia, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué vamos a eliminar? ¿La i de aquí o la zeta de aquí? Bueno, pues, lo que os haga más rectable. Yo diría que es más fácil multiplicar por 10 que multiplicar por 13. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora, en este caso práctico, es tratar de deshacernos de esta i de aquí. Por tanto, ¿qué tenemos que multiplicar en la tercera ecuación para que nos salga menos 10i, de forma que se vaya con 10i? Pues tenemos que multiplicar la tercera ecuación por menos 10 y ya luego sumársela a la segunda. Es decir, vamos a hacer que a la fila 2 se le sume la tercera multiplicada por menos 10. Y eso lo expresamos con notación de esta manera. A la fila 2 le vamos a sumar la fila 3. La fila 3, por tanto, es la de referencia multiplicada por menos 10. Y a la fila 1 ni la metemos en la notación, porque no la vamos a tocar. Entonces, se nos va a quedar por una parte x menos 3i más 4z. x menos, perdón. 3i más 4z. Igual a 21. 10i menos 13z. En este punto, como la ecuación de referencia es la tercera, entonces la tercera ecuación también la tenemos que escribir tal cual. Estamos escribiendo la primera porque no la vamos a tocar. Ni siquiera forma parte de la notación en la que estamos indicando lo que vamos a hacer. Como no se va a hacer nada con ella, se copia tal cual. Ahora, tenemos que copiar también aquella ecuación que estamos utilizando como referencia. En este caso, la tercera. La tenemos que copiar tal cual. i menos z igual a menos 6. i menos z igual a menos 6. Y por último, tenemos que coger la tercera ecuación. Perdón, la segunda ecuación. Y sumar la tercera multiplicada por menos 10. ¿Cómo lo hacemos de cabeza? Pues mirad. Hacemos menos 10 por i, que son menos 10. Más 10i. Nada. O sea, menos 10i más 10i. Nada. Aquí iría a otro hueco. Menos 10 por menos z son más 10 z. Más 10 z menos 13 z son menos 3 z. Y en este punto de aquí, si os fijáis, tenemos un sistema de tres ecuaciones, con tres incógnitas, de forma que en una de las ecuaciones solamente tenemos una variable. En otra de las ecuaciones nos falta una variable que no es la que teníamos en la ecuación anterior y la otra ecuación nos da igual como éste. Entonces el sistema está escalonado y por tanto lo podemos resolver con facilidad. Antes de resolverlo con facilidad, vamos a hacer el paso como si estuviéramos haciéndolo en sucio, todavía repasándolo hasta que cojamos su altura. ¿Cómo lo haríamos este mismo paso si lo quisiéramos hacer en sucio porque todavía no tenemos esa estructura? Bueno, pues, como aquí decimos que vamos a coger y le vamos a sumar a la segunda ecuación, la tercera multiplicada por menos 10. Pues cogemos la segunda ecuación, perdón, la tercera multiplicada por menos 10, que sería menos 10 por i menos 10i menos 10 por z más 10z y menos 10 por menos 6 más 60, perdón, igual a 60. Y ponemos la ecuación a la ecuación a la ecuación a la ecuación, y ponemos la ecuación a la que se la vamos a sumar debajo o arriba, como queráis, igual a 10i menos 13z igual a menos 81. Sumamos, se nos va a dar 10, 10i menos 13z, perdón, 10z menos 13z, perdón, menos 3z, 60 menos 81 menos 21. Bueno, y esta sería la ecuación que meteríamos aquí. También es cierto que en este punto, si lo hemos hecho en sucio, no podríamos dar cuenta sobre la marcha de que esta ecuación es simplificable. Lo podemos simplificar multiplicando a los dos lados por menos un tercio, o sencillamente llevándonos el menos 3 al otro lado dividiendo, y por tanto llegaríamos a que z es igual a... Bueno, más que simplificando, ya resolviendo, ¿verdad? z igual a 21 tercios, que son 7, y directamente aquí podríamos poner directamente z igual a 7. Pero bueno, no es lo más relevante en este caso. Lo que os quiero enseñar es que podéis hacerlo también en sucio hasta que consigáis ir adquiriendo un poquito más de soltura. Cuando tengamos entonces el sistema en este punto, ya tenemos el sistema escalonado, y entonces nos vamos a la ecuación donde solamente hay una incógnita y la despejamos. De aquí sacamos que z es igual a menos 21, partido de menos 3, se nos van los menos con los menos, 21 tercios son 7, y ya tenemos la z. Como ya tenemos la z, nos podemos ir a esta ecuación de aquí, a la tercera, y en lugar de la z ponemos el resultado. Por tanto tenemos y menos 7, que sería la z, igual a menos 6. Por tanto, y igual a menos 6 más 7, que es igual a 1. Ya tenemos la y, ya tenemos también la z, por tanto nos vamos a la última ecuación, y despejamos de ahí la x. Y aquí tenemos x menos 3 por y, que es 1, más 4 por z, que es 7, igual a 21. Entonces, x es igual, perdón, x igual a, x menos 3, más 4 por 7, 28, igual a 21. 28 menos 3 son 25, si me llevara el 25 al otro lado sería restando, y 21 menos 25, son x igual a menos 4. Esto lo podemos hacer en más pasos si fuera necesario, si no lo debemos de todo claro, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya sabemos cuál es la solución de nuestro sistema. La solución sería, x igual a menos 4, y llega igual a 1, z igual a 7. O si lo preferimos, lo podemos presentar también como, x, y llega, z igual a menos 4, 1, 7. Como prefiráis presentarlo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, este sistema de ecuaciones, como hemos podido resolverlo sin ningún problema técnico, entonces, decimos que, como hay una única solución, el sistema es compatible, determinado. Ya veremos más adelante con otro ejemplo, que no todos son así. Y ya veremos más adelante con razem. Aprende. ¡Vale. Y ya veremos más. ¡Vale. ¡Vale. Gracias.